Vamos a empezar con la linda y hermosa Bella Liz y Los Ángeles de América. ¿Cómo se llama la canción que vas a ofrecer a mi amor? Tú llorarás. Lloraré por algo, voy a llorar por ti. Porque te acordarás de mis besos, cholito. ¿Qué más, qué más? Todos aquellos bellos momentos que hemos pasado juntos. ¡Que suena la música! Yo lloraré. Tú llorarás, pero lloraré yo. Una canción de Bella Liz. Sin la diferencia de la empresa promotora y producción musical. En el escenario de Las Calientitas. A la más hermosa, a la triunfadora, ella es Bella Liz. Bella Liz en Las Calientitas de Nivel Guarag por Willas Televisión. Y así canta, ¡Consequimiento para todo el menú! Tú llorarás, tú sufrirás, cuando me vaya lejos de ti. Tú llorarás, tú sufrirás, al no tenerme junto a ti. Te acordarás, tú sufrirás, tú sufrirás, tú sufrirás, tú sufrirás, tú sufrirás. Te acordarás de mis besos, ingrato. Yo sé que vendrás llorando por mi amor. Pero ya serás muy tarde, Cholito. Mi corazoncito ya te habrá olvidado. El día que me recuerdes, ya no estaré a tu lado. Ese día llorarás, sufrirás, al recortarme de amor. Bella Liz en Las Calientitas. Gracias. ¡Qué lindas del amor cuando canta Bella Liz! ¡Así! Estas son Las Calientitas de Nivel Guarag. ¡Somos, somos, somos, somos los Ángeles de América! ¡Así! Tú llorarás, tú sufrirás, cuando me vaya lejos de ti. Tú llorarás, tú sufrirás, al no tenerme junto a ti. Te acordarás de mis besos, ingrato. Yo sé que vendrás llorando por mi amor. Pero ya serás muy tarde, Cholito. Mi corazoncito ya te habrá olvidado. Te acordarás de mis besos, ingrato. Yo sé que vendrás llorando por mi amor. Pero ya serás muy tarde, Cholito. Mi corazoncito ya te habrá olvidado. ¡Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, sigue gozando! Voy a zapatear con mi caizana. ¡Oye, Cholita! ¡Vamos! ¡Sigue mi ritmo! Te acordarás de mis besos, ingrato. Yo sé que vendrás llorando por mi amor. Pero ya serás muy tarde, Cholito. Mi corazoncito ya te habrá olvidado. Te acordarás de mis besos, ingrato. Yo sé que vendrás llorando por mi amor. Pero ya serás muy tarde, Cholito. Mi corazoncito ya te habrá olvidado. ¡Vamos, Jadis! ¡Vamos, Jadis! La voltecita de Chapunín, a ver. ¡Tú, tú, tú, a ver. La voltecita de Chapunín, a ver. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Vamos a bailar y vamos a gozar Y vamos a bailar y vamos a mover Esa cintura, esa cintura, esa cintura, esa cadera Las calletitas de Bilber Guara En el escenario, Bella Liz Con los Ángeles de América Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba O sigue, como se lo puede Mira, ahora, me ha pentido Como eso fue trampa Y hacer chancoya